Hola blablers, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo lo verán en el título del video. Vamos a ver un balón. Es muy distinto a los videos que hemos hecho anteriormente. Este de aquí tengo un llavero que me regalaron, que es del Jordan, que pueden ver. De balón de básquetbol, ven. Es un llavero de plástico, duro, de buena calidad. Me lo regalaron en Navidad. Y ahora les voy a traer un boxeo muy diferente a los de antes. Que antes hacíamos de Monster Jam, y ahora vamos a hacer uno que otro de balones, así. De básquetbol, y pues aquí lo tengo. Es un balón de marca Wilson, del equipo de los Bulls, es tamaño 3. Que es para, a ver, aquí en arriba de la caja, dice que es para niños y niñas de 4 años en adelante, ahí dice. Ahí vienen las medidas de los balones. Yo ahí tengo como 4 de estos, de este tamaño. De este no, y de este no. Tampoco, nada más de este y pues este, que es de este tamaño. Pues ahí vienen los tamaños y las edades que se recomienda usar para cada medida de balones. De hecho ahí dice tamaños recomendados. Y dice NBA, la marca de Wilson. Que es la marca que patrocina los balones del NBA. Y pues vamos a verlo. Yo le voy a los Bulls, por eso me regalaron este Navidad. No sé dónde lo compraron, creo que yo he visto de estos en Mercado Libre como a 400. Por ahí, más o menos, sí. Como pueden ver si está chiquito, tienen el tamaño de mi mano. Más chiquito que es, ahí dice balón de NBA de básquetbol. De este tamaño 3. Ahí dice 22, es igual a 55.89 centímetros de tamaño. De este lado, pues ahí viene. Está muy padre el diseño, o sea. Mi color favorito es el rojo y la verdad sí está muy padre. Y en ahí en el Bull, el toro. Como el toro loco, de hecho allá está ahí, en el toro loco. De Monster Young. Bueno, ahí dice Chico Bulls. Así, está muy padre. Y en la parte de atrás. Ahí dice, en la parte de atrás del balón dice Wilson. Y dice que este es balón clásico, miren. Desde los Harvard Classics. Que es clásico. Sí, sí. Está bonito. Está padre. Es de material de goma. Hay unos que son de cuero. Que son más duros. Pero este es de goma. Tiene aire. Pueden checar que sí tiene aire. Está durito. Y ahí dice... Se ve mucho la luz. Acá. Oficial. No se alcanza a ver. Sí, ahí dice que es oficial de la NBA. Así como las Monster Young que también traen a veces. Pues en parte de abajo dice Wilson. Y ahí viene. De todo eso. De importador. Y todo eso de la marca. Pues vamos a proceder a abrirlo. Bueno. Poniendo aquí mi celular recargado. En esta troquita. La Monster Young. De hecho aquí está. Acá como que estoy recargándolo. Vamos a verla. Vamos a ver. No sé de qué cansa de alguien. Pero vamos a grabar el unboxing. Este no quiero romper. No quiero romper la caja. Porque la quiero coleccionar. Y... Pues no la quiero romper. De hecho. Déjenme. Vamos a ver. Como la abrimos. La voy a grabar así. De esta manera. Porque está muy chiquito el espacio de la troca. Déjenme. Creo que es acá. Acá. Luego. Luego este es por acá. Y luego. De este lado también. Pero. Déjenme. A ver. Cómo se abre. Como les digo. No quiero romper el empaque. Y yo. Quiero. Tenerlo con su empaque. Este. Ah bueno. No lo rompí. Ahí está. De hecho ya miren. No lo rompí. Ahí está abierto. Déjenme sacarle. Déjenme poner el empaque para acá. Está bonito. Pues le voy a guardar. Ya me lo voy a poner. Podemos ver. Es un balón. Está. Tiene aire. Airen. O sea. Airen. Lo voy a aplanar para que vean que tiene aire. Mira. Airen. O sea. Lo está aplanando con todas las fuerzas. Si tiene aire. Airen. De hecho. A ver. Vamos a ver los detalles. Ahí dice Chicago Bulls. Ahí viene el bull. El toro. Ahí dice Winnie City. No sé por qué. No sé por qué hice eso. La verdad. Es oficial de la NBA. Es el color. Es el color rojo. Y blanco. Las líneas son negras. Aquí abajo. Es donde se echa el aire. Airen. Ahí. La válvula. Ahí dice el tamaño. 3. Wilson. Y dice que la. Para inflarlo. Ahí dice. Y pues ahí vienen unas letras. No sé de qué sean. De material y todo eso. Ahí viene el. De ese del precio. Ahí dice que es el Hardwood. Classics. De los clásicos. Wilson. La marca Wilson. Está muy bonito. Este. Sí. Está muy padre. Déjenme ver. Vamos a ver qué tal rebota. Aquí. Pueden ver. Bien. Déjenme ver. Se vean. Aquí rebota. Uy. Se va a hacer. Le tengo una canasta de miniatura. No creo que quede para ver. Déjenme ver. Ah, no. Sí cabe. Déjenme ver. Tirar una. A ver si no se rompe. Ah, ya. A ver. Otra, otra, otra. Ah. Está muy pesado. Un poco la canasta. Porque aquí tengo el balón. Oficial. Es de la SKLZ Pro. Este sí. Sí. Está bien. Prima. Vamos a tirar una canasta. Vamos a tirar una con el balón original de esta canasta. Ahí está. Listo. Ahí está. Otra. Más de lejos. Más de lejos. A ver acá. Ahí está mi escritorio. Mi escritorio. Mi asiento. Vamos a intentar tirar la canasta con el balóncito. A ver, estoy acá. Hice por el escritorio. Déjenme. Es que está batalloso de agarrar la cámara y tirar de la de... A la misma vez. Vamos a esperar hasta que caiga. No. A ver, más de cerca. Más de cerca. Este balón está muy rebelde. Muy rebelde. A ver. Lo estoy tirando con una mano. Por eso está batalloso. Nunca cayó. A ver, así. Nunca cayó. Con el otro sí cayó. Con este no. Por fin. Por fin. Después de un tiempo. Cayó. Ah, otra. Bueno, pues ya. Pueden ver. Esta es la canasta. Está bonita. Es de metal. Pues vamos a seguir viendo el balón. De hecho ya. Ya le hicimos la prueba. Se rebota bien. Como les digo, tiene aire. Está bastante inflado. Miren. Vamos a ver. ¡Hala! A ver. Vamos a ver. ¡Hala! Sí cayó. Bueno. No vayamos a romper la canasta. Pues ya no voy a tirar con esta. Bueno. Esto es lo que me gusta de los balones. Que algunos vienen con aire. Estos son los que me gustan. Los que vienen ya con aire. Como este. Miren. Está bien duro. No le falta nada de aire. Eso es lo que me gusta de algunos balones. Y los que les falta. Pues no hay nada más desecho. Pero igual. Les iba a avisar. Ya vamos a empezar a hacer un boxing de esto. De balón. De básquet o así. Variado con Monster Jam. Así pues. Vamos a hacer esto. Que me empezó a gustar el básquet. Y pues vamos a hacer cosas. Vídeos de básquet también. Aparte de Monster Jam. Y pues. Espero que les haya gustado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Este. Suscríbanse al canal. Pues siempre les digo. Regálenme un like. Muchos likes. Y pues. Espero que se les haya pasado muy bien en esta Navidad. Pues sí. Está muy bonito. Adiós. Nos vemos en la próxima.